Los ataques se intensifican, el proceso que está convertido en un pasquín, ya ni hablemos del Reforma, todos, en general. La radio, ¿cómo resistimos? Pues por el pueblo, por la gente, también mucha gente de clase media honesta, inteligente, humana, que no son aspiracionistas o están informados y no tienen un pensamiento dogmático, no están enajenados y no se dejan manipular. Estaba yo viendo, por ejemplo, un tuit de Vicente Fox, no es de él, alguien puso algo, pero él lo reproduce. Fíjese, un expresidente. Si me lo permite. Pero permíteme, es que es interesantísimo esto, es de él, pero eso no es por Fox, porque no es Fox nada más, ojalá y fuese Fox. No, son millones, también afortunadamente no son mayoría, pero sí son millones los que piensan así. Entonces, por eso es interesante, porque hay quienes se tragan todo. Él puso apto para los que andan por ahí apoyando a este señor, que ni siquiera merece nada. Pero fíjese lo que reproduce, ¿sabías qué? Cuando este porro priista se dedicaba a quemar pozos, nunca quemé un pozo, allá en Tabasco se dedicaba a quemar pozos, no sólo ilegal, que puede significar terrorismo, es algo muy peligroso. O sea, la quema de un pozo, imagínese lo que produce. No sólo causó un gran daño económico y ecológico a la región y a la nación, sino que también dejó cobardemente abandonados a su suerte a toda la gente que este sátrapa les había pedido su apoyo. Y mientras decenas de indígenas fueron golpeados y arrastrados, AMLO huía del lugar escondido en un auto, falso, yo nunca he huido. La tragedia llegó cuando 16 indígenas murieron, falso, no murió ningún indígena, que yo sepa, atropellados por un camión de carga cuando huían del lugar rumbo a su hogar, caminando a pie por la carretera, falso. AMLO huyó del lugar y nunca se preocupó en regresar para apoyar, como lo hicieron con él, a los indígenas detenidos y mucho menos por los fallecidos. No hubo fallecidos, pero no es Fox, es un pensamiento. O sea, y ya Fox no tiene remedio, no está exacto. Pero los jóvenes, incluso de familias, de clase media y de familias altas, sí merecen tener una información no tóxica, no la carga ideológica. Entonces, estamos muy bien y es muy importante que a pesar de esto y de toda una guerra sucia, una campaña en los medios, la gente nos tiene confianza y yo nunca voy a fallarle al pueblo, nunca. Pero sí estamos a nivel mundial, a veces presumo y tiro aceite, pero a nivel mundial estamos bien calificados. Entonces, esto obliga a que sigamos trabajando, no fallar, no marearnos, porque el poder es una tentación. El poder atonta a los inteligentes cuando no tienen ideales, cuando no tienen principios. Entonces, hay que tener los pies en la tierra y entender que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y entender también que el poder es humildad, no es prepotencia, no es fantochería, es servicio, es llevar a la práctica el amor al prójimo. Pero eso es lo que quería comentarte. Gracias.